Bienvenidos a esta entrevista y hoy vamos a hablar de las cuatro tendencias clave para lograr resultados financieros exitosos en 2021. Para hablar de esto está conmigo Francisco Moreno quien es gerente senior de Michael Page y bueno que nos va a platicar quién es esta marca tan importante de reclutamiento qué es lo que hacen y cómo me escuchas muy buenas tardes Francisco. Miguel muy buenas tardes muy bien y tú muy bien bienvenido aquí a ideas de negocios oye pues gracias por tu tiempo y qué te parece si comenzamos antes de pasar este tema de las tendencias clave platícame rápido qué hace Michael Page que en que ustedes se especializan por favor. Muchísimas gracias Miguel por el espacio de verdad que te agradecemos mucho el foro. Michael Page somos una firma de consultoría en estrategia y reclutamiento especializado nos dedicamos directamente a trabajar de la mano de las personas cambiando 100% la vida de la gente llevando a las personas a nuevas oportunidades laborales ese es el foco puntualmente y el y el core business el fuerte de Michael Page. Muy bien entonces es reclutamiento especializado y consultoría para puestos desde gerencias direcciones en fin muy bien ahora platícame mi estimado Francisco de qué se tratan estas tendencias que ustedes están viendo para obtener mejores resultados para 2021. Con mucho gusto Miguel pues mucho de lo que nosotros hacemos adicional al servicio de reclutamiento especializado es que nos enfocamos en analizar todas las diferentes variables que impactan en el tema laboral en el país y en todos los países donde estamos. Al final hoy nos encargamos de identificar cuáles son las principales líneas donde se van a trabajar durante todo el año y sobre eso de acuerdo a los nichos de mercado vamos identificando oportunidades tanto para candidatos como para nuestros clientes. Mucho de lo que nos interesa platicar junto con tu audiencia Miguel definitivamente es pues estas cuatro metodologías que hemos identificado puntualmente hablando del sector financiero yo estoy enfocado directamente en el sector de bancos y servicios financieros para México desde hace poco más de cinco años y mucho lo que hemos identificado en tendencias con todo este tema de pandemia con esta nueva realidad que vamos a enfrentar en 2021 es encaminado a todo lo que vaya a cotar los ciclos de desarrollo en la implementación de nuevos productos financieros. Me refiero a metodologías como leaner startup, design thinking que va muy de la mano a todo lo que son la solución de problemas, metodología agile como se le conoce también que se enfoca principalmente en organizar y repartir las actividades para el desarrollo de un producto financiero y por último la cuarta metodología o la cuarta línea de mucha defensa que hemos identificado en el sector financiero ha sido el customer centricity. Mencionando el customer centricity todo lo que va a garantizar la satisfacción del usuario final, todo lo que va a medir la satisfacción verdadera que tiene un usuario final a contratar un crédito, al adquirir un crédito hipotecario, automotriz, un crédito en línea por medio de un neobank de una fintech. Estas tendencias, Miguel, la hemos tenido y la hemos visto muy marcada también porque las mismas empresas enfocadas al cliente, las mismas empresas que están buscando monetizar los datos, todo lo que se adquiere del exterior con las opiniones de los clientes finales, de los usuarios, están empezando a tener líneas de monetización de información. ¿A qué me refiero con monetizar la información? Que todo lo que se adquiere por feedback, por así decirlo, por retroalimentación de los productos que adquieren los usuarios, pues definitivamente es poder crear nuevos productos financieros, poder crear nuevas soluciones al mercado, como llegaron los fintech, los neobanks, llegar y eliminar las filas de las sucursales bancarias, hacerlo todo ahora por medio de una aplicación. Pero para que esa aplicación se desarrolle y se lleve a cabo, pues definitivamente hay muchísimas manos por detrás. Y Francisco, bueno, me dejas varias preguntas. Número uno, en esta área que tú diriges, muy enfocada, me decías, banca, principalmente todos los servicios financieros, bueno, ¿qué les podrías decir? O sea, estas metodologías, estas tendencias, ¿quiénes son como las personas que podrían aprovecharla de mejor manera? Aquellos que están en una startup, aquellos bancos. Y bueno, todo esto, no sé si me pudieras clarificar y hacer en palabras más llanas, sencillas, esto de Lean Startup, el Design Thinking, ¿de qué se trata y cómo nos puede ayudar en nuestra, tanto en empresas como en el sector financiero? Con mucho gusto, Miguel. Puntualmente hablándote de el sector financiero, ¿qué áreas podrían beneficiarse con estas preparaciones? Porque esto es importante también mencionarlo a la audiencia, Miguel. Estas certificaciones, por así llamarles, o estas preparaciones vienen por un curso o retomar otra vez libros o retomar también, llámale online. Ahorita que no podemos hacer nada presencial, ya hay varias fuentes donde se pueden tener este tipo de certificaciones. Las áreas puntualmente que lo están desarrollando, que lo están adquiriendo, tanto en el sector financiero, hablándote de la parte tradicional, que es la banca, está cayendo la responsabilidad directamente en áreas de producto, en áreas comerciales, en áreas de mercadotecnia. Pero ninguna de las otras áreas es ajena a no poder levantar la mano y decir, me gustaría participar en este proyecto de transformación del banco, o de transformación en un proyecto de finte, con una empresa tradicional de servicios financieros. Hoy la gran ventaja de estas metodologías o de estas nuevas certificaciones es que cualquier persona, llámale de riesgos, llámale de crédito, de cumplimiento, de comercial, llámale de un front o de un back office, de un frente o de un detrás de cámaras, por así decirle, tiene la facilidad de poder tomar y de postularse internamente en las instituciones financieras para poder tener un nuevo rol, para poder tener una nueva responsabilidad. Ahora, tocando un poco lo que me dices, hablando en palabras un poquito más digeribles para todos, Lean Startup se refiere totalmente en el desarrollo de un producto financiero, en acortar los ciclos del desarrollo del producto, en hacerlo mucho más sencillo de que no tenga 110 procesos, sino que eso lo puedan reducir e integrar y hacer mucho más factible para que las diferentes áreas puedan aterrizar. Eso es desde, y te lo digo desde la perspectiva, porque al final también creo que es muy importante. Nosotros como consultores en reclutamiento especializado y como consultores al final de los nichos donde aterrizamos, en este caso el sector financiero, escuchamos la información de nuestros clientes en cuanto a necesidad, escuchamos la información de nuestros candidatos en cuanto a experiencia, y eso es lo que nos aterriza a nosotros en un entendimiento. Te estoy dando, digamos que a palabras entendidas desde Page Group. El Design Thinking es totalmente enfocado a la solución de problemas. ¿Cómo pueden resolver más ágilmente o de manera interna el desarrollo de estos productos, de estas nuevas implementaciones? Y enfocándose en la parte de metodología Agile es una organización y repartir. O sea, poder repartir de manera ordenada, poder organizar por medio de matrices, que sea mucho más sencillo que estos productos se puedan desarrollar internamente. Eso es, yo creo que aterrizándole en palabras de entendimiento desde nuestra cancha. Muy bien, creo que así nos va quedando todavía más claro. Te lo agradezco, Francisco. Entonces, las personas nos está comentando, Josué Vega, muchas gracias. Josué dice, las fintech le están ganando el terreno a la banca tradicional. También nos están enviando saludos, Marta, Claudia, Avivil. Gracias, Rubén Flores, por sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, justo en este tema de las fintech, ¿por qué Michael Page, me queda esta duda, Francisco, está tomando, bueno, desde esta área que diriges, ¿por qué está tomando estas tendencias? Ustedes, además de capacitar, reclutar, también aportan este tema de dirigir hacia dónde debe ir la capacitación de las empresas o cómo es internamente. Muy buena pregunta, Miguel. Puntualmente lo que nosotros nos encargamos de hacer y gran parte de nuestra responsabilidad es estar perfectamente enterados de lo que está pasando en el mercado. Un punto muy medular para el trabajo de una firma de consultoría como lo somos nosotros es tener todas las herramientas necesarias del mercado, entender cómo se están moviendo las organizaciones, cómo están madurando las áreas de tecnología de las empresas, cómo están implementando nuevas metodologías, cursos, cómo están cambiando incluso la banca tradicional, porque más allá de que sea únicamente un expertise que se desarrolle hoy en fintech, la banca tradicional está en un camino de digitalización de hace ya varios años también en el país. Por supuesto que una pandemia que nos vino a digitalizar totalmente y a empujarnos a que pudiéramos tener una vida mucho más digital desde casas para poder seguir operando, definitivamente todos los nichos de mercado se volvieron sensibles a este tema de digitalización. Entonces yo creo que puntualmente para responder un poco cuál es nuestra responsabilidad sobre esto es prepararnos y tener todos los elementos necesarios para que en el momento que alguna organización tome la decisión de poder entrar a este proceso de digitalización, de poder volverse una empresa innovadora, de poder cambiar internamente los procesos transaccionales a volverlos digitales. Nuestra labor es llevarles al talento adecuado, llevarles a las personas correctas, pero también platicarles qué es lo que está pasando en el nicho, contarles mucho, qué es lo que está haciendo el de al lado, qué es lo que hizo el de enfrente y hablarles de casos de éxito donde nos involucramos para darles también un servicio de consultoría, que ojo, nuestro core es totalmente llevar a las personas correctas a los puestos correctos, siempre y cuando encontrando este feed o esta integración, pero definitivamente nos sirve muchísimo tener herramientas y poder recomendar a nuestros clientes que esta área está creciendo, que esta nueva otra área se está implementando en su competidor directo y al final cuidar que lleguen a los resultados en los que ellos se están enfocados durante el año. Excelente, la verdad es que ahora sí creo que tengo un panorama más claro de esta consultoría, este reclutamiento especializado que hacen en Michael Page, cómo están analizando las tendencias y cómo ven. Entonces, tal vez tu recomendación como uno de los reclutadores más importantes en el país, ya tomando en cuenta estas claves, estas tendencias, metodologías que nos das, ¿cuál sería tu consejo o cuál sería tu recomendación? También tanto para empresas como personas que estén buscando cómo capacitarse una empresa, cómo me meto, ahorita nos decías, bueno, cualquiera puede meterse en estas metodologías, ¿qué nos recomiendas a las personas que buscan empleo y a las empresas que están reclutando? Tenemos un minutito, a ver si nos da tiempo. Definitivamente, yo creo que aquí hay que aprovechar y invitar a la audiencia, Miguel, a que desde aquellos que están esperando buscar una nueva oportunidad laboral o que están buscando una oportunidad para reintegrarse al trabajo, pues definitivamente que visiten nuestras redes sociales, que visiten todos los medios donde tenemos publicación de oportunidades y de igual forma también a nuestros clientes o posibles clientes. Nosotros al final hoy desarrollamos herramientas muy importantes de todo este testeo de mercado que tenemos, como nuestro estudio de remuneración 2021, nuestro análisis de insights de mercado y nuestras proyecciones para el 2021, pues definitivamente que puedan revisar nuestra información, ver estas herramientas y aprovecharlas para tomar decisiones inteligentes durante el próximo año, pues que definitivamente se viene muy retador para todos. Súper, creo que totalmente. Nada más si me recuerdas su página de internet, mi estimado Francisco. Con mucho gusto. Tenemos página para Michael Page, que es www.michaelpage.com.mx. De igual forma, tenemos pagepersonal.com.mx. Ahí podrán encontrar todas las oportunidades, todos los contenidos que desarrollamos puntualmente para todo el mercado laboral. Excelente. Muchas gracias por compartirnos estas tendencias que es oro molido para empresas, directivos, personas que nos están viendo. Gracias Francisco por todo este espacio, también a Michael Page por permitir que tengamos esta entrevista y bueno, que tengas muy buen fin de semana. Te esperamos pronto. Igualmente Miguel, un abrazo a toda tu audiencia.